¿Qué tal amigos del canal? Sean bienvenidos una vez más a un vídeo en este canal en Numismática para Todos. Soy su amigo Yayo Dos Diamantes y vamos a hablar de la moneda que por ahí nos han mandado correos de esta, que es la de 5 pesos, Quetzalcoatl, una moneda que se acuña por millones de piezas. Entonces, bueno, por ahí nos preguntan qué tan valiosa es. Ahorita lo van a ver. Bueno, en la miniatura ya vieron cuánto es lo que vale, pero les vamos a decir qué características debe tener. Así es que los invito a que se queden a ver este vídeo, que se suscriban al canal y que activen esa campanita de notificaciones para que al momento de que subamos un nuevo vídeo, YouTube les avise. Así es amigos, por ahí, aunque ya hemos hecho vídeo de esta moneda, que es la de 5 pesos, Quetzalcoatl, por ahí nos han escrito que, bueno, les gustaría saber cuál es el precio, cómo está esta moneda, realmente vale mucho, realmente vale poco. Por eso ahí les pusimos en el título, pues cuánto vale. Muy bien, de entrada les comento que en el Coins and Prices tienen la clave KM485. Para los que no sepan, el Coins and Prices es un catálogo en donde vienen monedas de Canadá, Estados Unidos y México. Pero también está el World Coins, en donde vienen prácticamente monedas de todo el mundo, ya con un precio estimado en dólares, claro, el acabado, por qué vale más, por qué vale menos. Muy bien, entonces, en este catálogo tiene la clave KM485, su peso es de 10.20 gramos, su diámetro es de 27 milímetros. El material es de cupro níquel, como pueden ver. Años de acuñación 1980, 1981, 1982, 1982, 1984 y 1985. Piezas acuñadas en el 80, 266 millones 899 mil 999 piezas. En el 81, 30 millones 500 mil piezas. En el 82, 20 millones de curso corriente, perdón, de curso legal o cuño corriente. Y en el 82, 1051 piezas en acabado proof 63, que están valuadas en 50 dólares, que en pesos mexicanos serían mil pesos. Estas monedas únicamente se vendieron en sets de colección con otras monedas, que también son de acabado proof o terminado proof. En el 84, 16 mil, perdón, 16 millones 300 mil piezas. Y en el 85, 76 millones 900 mil piezas. Ahora ustedes preguntarán, ¿por qué vale tanto o cuál es la que vale tanto, que son 24 mil pesos? Es esa que están viendo ahí en pantalla, esa moneda. Es del año, ojo ahí, del año de 1983, un año en donde no se acuña ninguna pieza. Donde, pues no hubo, precisamente repito, piezas acuñadas. De estas, de esta moneda, como la que están viendo en pantalla, se han encontrado 7 hasta el momento. Y están, o, valuadas en mil 200 dólares, que serían 24 mil pesos. ¿Por qué? Porque son acabado proof 63. Recuerden que, dependiendo del grado de conservación de las monedas, puede ser el valor de la misma. Entonces, en este caso, cada una de estas 7 está en acabado proof 63. Por lo que, repito, están valuadas en mil 200 dólares, que en pesos mexicanos serían 24 mil pesos. Y, realmente, son monedas que por ahí se encuentra la gente. Así que, revisen, una vez más les digo, revisen sus monedas. Porque, por ahí, pueden tener rarezas. Pueden tener costales. Pueden tener, por ahí, cajitas llenas de monedas. Denles una revisada. Tómense el tiempo, porque, de verdad, pueden encontrar, por ahí, alguna especial. Así es que, ya lo saben. Por mi parte, ha sido todo. Yo soy su amigo Yayo Dos Diamantes. Y esto fue Numismática para todos. Nos vemos la próxima.